Los altibajos entre Seher y Yaman continúan en la serie Legacy. Cuando el dúo dice que hacen un buen trabajo, las cosas se complican. Las cosas se complicaron y ahora la relación ha llegado a un callejón sin salida, y está sucediendo lo contrario. Por supuesto, este estancamiento sin fin entre Seher y Yaman nos cansó a todos. Pero esto terminará pronto. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Que comience el amor de Seher y Yaman. El demonio Sual había progresado bastante bien en el negocio del desorden. Sin embargo, dado que la presencia de Yaman lo asusta, Sual preferirá retirarse un poco y retirarse a su rincón. Seher y Yaman aprovecharán esta brecha y pasarán más tiempo juntos. Seher progresa en sus sentimientos por Yaman cada día que pasa. Se da cuenta de cuánto ama al hombre que tiene delante y de lo dependiente que es de él. Esto es bastante bueno para la pareja. De hecho, la sonrisa de Yaman después de los toques de Seher explica esta situación. Pero las cosas no irán tan bien como de costumbre. Desafortunadamente, las negatividades son infinitas. Médico peligro. Esta vez, un nuevo peligro aguarda a la pareja Seher y Yaman, quienes han sobrevivido a muchas dificultades como Sual, Iqbal, Kanan y muchas más. El Dr. Aziz se está dejando llevar por Seher. La situación de Aziz es bastante aterradora. Porque si te has dado cuenta, Aziz es alguien que tiene grandes obsesiones, aunque no lo demuestre. Querrá hacerse con Aziz Seher, quien poco a poco avanza estas obsesiones en los próximos capítulos. Un gran peligro acecha al amor de Yaman y Seher. Este peligro es demasiado grande para ser como en el pasado. Podemos decir que el amor de Seher y Yaman está en peligro. Por otro lado, Yasemin cambió su objetivo. Yasemin, que responsabilizaba a Duygu por todo lo que le pasaba, se dio cuenta de que las cosas no eran así. El objetivo principal de Yasemin se volvió hacia su madre. Duygu hará todo lo posible para evitar esta situación. Este conflicto en la trama de Duygu y Yasemin pone las cosas más difíciles. Ali es el único nombre para desatar todo este nudo. Los emocionantes episodios continúan en la serie Legacy. Los signos de interrogación en la mente de Seher comenzaron a aumentar gradualmente. Yaman es consciente de este cambio en Seher. Sin embargo, ella no puede entender por qué. Si bien las cosas van bien para el dúo, ¿cuál podría ser la razón de esta actitud de Seher? Mientras Yaman persigue esta pregunta, las cosas se complicarán más con la actitud del psicólogo. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Seher está en el blanco. Seher, que constantemente recuerda malos recuerdos de Yaman, involuntariamente se aleja de él. Sin embargo, aunque Seher quiere alejarse de Yaman, siempre ve sus aspectos hermosos y compasivos. Este conflicto entre su mente y lo que ve hace que Seher esté indeciso. Consciente de esta situación, Yaman persigue la verdad. De acuerdo con la información que recibió del médico, cree que alguien confundió a Seher. De hecho, Yaman no se equivoca en absoluto en esta opinión. Sual continúa envenenando a Seher insidiosamente. Mientras Yaman persigue a Sual, Sual podrá esconderse por un tiempo. El médico sospechaba. Aunque el peligro real parece ser Sual por ahora, hay otra persona que cambiará el curso de los acontecimientos. Asis, que lee las cartas de Seher, cambia gradualmente sus sentimientos. Esta situación de Asis es incluso más peligrosa que la de Sual. Si Asis se obsesiona con Seher, puede manipularla a su manera. Si resumimos brevemente, las cosas pueden ir en direcciones muy, muy peligrosas del lado de Seher y Yaman. Por otro lado, Yasemin no se detiene. Confundiendo a su madre, el objetivo de Yasemin es alejar a Duygu de la casa. Mientras Duygu se sorprende de que su madre no la quiera en casa, Ali estará con Duygu como siempre. Aquí, Yasemin necesita ser más inteligente. Sin embargo, no parece que vaya a ser fácil. Ali y Duygu tienen que arreglar a Yasemin de alguna manera. De lo contrario, la felicidad es difícil para los dos. Los emocionantes episodios de la serie Legacy continúan a toda velocidad. En la serie, el viento del amor entre Seher y Yaman sopla a toda velocidad. Yaman tomó su mente con el beso que Seher depositó en su mejilla. Seher, por otro lado, no puede evitar pensar en Yaman. Todo va bastante bien entre los dos. Sin embargo, el diablo Sual no se detiene. Aunque nos ahoguemos en una cucharada de agua, deshagámonos de ella. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Yaman es increíble. Aunque las cosas van bien entre Seher y Yaman, la realidad es muy diferente a lo que parece. Sí, no puede evitar pensar en Seher y Yaman. Yaman también impresiona a Seher con su romanticismo. Pero el demonio de Sual continúa envenenando a Seher. Al recordarle a Seher el rostro oscuro de Yaman en el pasado, Sual avanza en su plan día a día. Sual da terapias malignas a Seher como un psicólogo. De hecho, Seher está afectado por esta situación. Pensando en las cosas malas que Yaman ha hecho en el pasado, Seher no sabe qué decidir. El hombre frente a ella es la esposa perfecta. Pero lo que recuerda en sus recuerdos es muy diferente. Es por eso que Seher desconfía de Yaman. La actitud de Seher, por supuesto, atrae la atención de Yaman. La decisión de Seher. Mientras Yaman intenta entender qué le pasó a Seher, Sual empuja a Seher a tomar una decisión. Seher está muy, muy indeciso en esta elección. Yaman es una buena persona o una mala persona. Todo lo que recuerdan es jugar con él. Esta decisión de Seher es un gran punto clave en el amor de los dos. Seher puede alejarse de la mansión y de Yaman alcanzando resultados negativos. Por otro lado, Yasemin no busca a Sual en el demonismo. Duygu, que quiere hacer sufrir a Duygu, firmará nuevos planes. De acuerdo con este plan, Yasemin, que pretende deshacerse de Duygu, está angustiada. Aunque Ali quería disuadirlo, no pudo. En este periodo difícil, Ali tiene un gran trabajo. Tiene que ofrecer un gran apoyo a Duygu. Los emocionantes episodios continúan en la serie Legacy. Hay una armonía maravillosa entre Seher y Yaman en la serie. Los dos continúan acercándose cada día. Aunque Seher ve recuerdos negativos, también hay escenas que la avergonzarán. Por ejemplo, el camisón que usa, el perfume que rocía para impresionar a Yaman. Seher no puede creer que haya hecho todo esto ella misma. Yaman está muy feliz ante su timidez. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio?